Muy buenas noches y sean todos bienvenidos a este maravilloso escenario iluminado para un partido que esperemos se ilumine desde el terreno de juego. Desde la cabina de comentarios con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo. Un evento de primer nivel, partidazo de la Liga MX, lo que se viene. Una ocasión histórica, Mario. Realmente los técnicos han preparado este partido de una manera especial. Los dos quieren ganar, pero bueno, hay solamente tres puntos en juego. Ya veremos quién lo logra. Este es el equipo local. Por lo que veo es un 4-3-3, ¿no? Nada del otro mundo. ¿Habrá goles? Porque eso es lo que buscan. Los visitantes que van a salir de la siguiente manera. Mirá, 4-3-3 también paran en este equipo con un once bastante convencional en su modelo, igual al rival. No es que coincidan, ni mucho menos. Es que juegan siempre así. Ya se conocen. Marco Fabián. Ahora Yosimar Acosta. Buena pelota por afuera. Edgardo Marín. Apenas se le ve el balón, pero es buena entrada. Y señoras y señores, está llamado a ser uno de los jugadores destacados. Por eso lo vamos a seguir especialmente. Señores, tenemos por delante un partido bastante interesante. Adelante nuestro tenemos al segundo mejor goleador de la Liga. Esperemos que hoy tenga suerte. Se abre camino sin problemas. Ahí va a salir con la chimbomba manejada. Sí, señor. Pablo Barrera. Los invito a ponerse de pie. Vaya uno a uno, poniéndose de pie. Aplauden y no dejen de aplaudir. Este equipo mueve la pelota como Pucos. García. Atento, es que ahí nomás cae la pelota. Eligió potencia, no era eso. Hay veces que pegarle fuerte es una virtud. Esta vez fue un fracaso. Javier Güemes. Pablo Barrera. Esta puede ser buena. A partir de esto creo que retiro lo dicho. Y sí, me he equivocado. Esquivel. Sigue con la pelota. El referí que ha marcado posición adelantada. Javier Güemes. ¡Qué manera de fallar! No va a tener otra. Javier Güemes. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Marco Fabián. Ahora Yosimar Acosta. Perdieron la pelota. Valor interceptado. Han completado la jugada. Ventura Alvarado. Ventura Alvarado. Va a reponer la pelota desde el costado. Ahí tiene la pelota atadita. Puede ser una buena. Hay peligro en el pase. Ojo. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Este puede ser un tiro de esquina que ilusiona a algunos pensar que pueden lograr la ventaja. Corner al corazón del área. Se quita el balón de encima liberándose de presión. ¡Qué bien le pegó, Marita! Si esa pelota hubiese entrado, la volea hubiera sido espectacular. Pablo Barrera. Pase bastante peligroso. Se levanta el cartel. Le dan un minuto más este compromiso. Marco Fabián. Bueno, levántense de su asiento. Estírense un poco. Aún nos hace falta gol. Se termina. Estamos ya en el segundo tiempo. Esperando que esto se ponga, pero un poco, un poquito más emocionante que esos primeros 45 minutos que fueron un desastre. Yo diría, Fernando, espantoso. Todos esperamos más en el segundo tiempo. Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Luis Alberto López. Esquivel. Hoy, Fernando, si esto sigue así, me parece que el empate va a seguir perdurando. Nadie arriesga nada. Me parece que se conforman los dos, ¿eh? Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Se llegaron a juntar, pero al final no pasa nada. En ataque no hay profundidad. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Marco Fabián. Edgardo Marín. Esquivel. Grompossi puede ser. Vaya manera de regalar la pelota. Recibe la pelota. Fuerte llega la marca, pero se ha quedado con el balón. Javier Güemes. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Venían bien y la han perdido. hermosa asistencia y peligro. Se cruza bien para tapar la pelota. Le quedan 20 minutos al partido. Por ahí se viene el cintro. Se terminó el suspenso. Le pegaste horrible, papá. Qué feo le diste a esa pelota. Espantoso. Ahora se va a producir la sustitución. Esquivel. Este equipo, con esta defensa, no solamente van a sugerir el partido de hoy, sino en toda la temporada. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito, porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas técnicas. Y ahí le pega la pelota. Parecía el gol que destrababa todo por esto. Terminará así. Esta noche va a soñar con lo que falló. Velázquez. Edgardo Marín. Esquivel. Estamos llegando a seis minutos para terminar el partido. Podrían quedarse tranquilamente con el empate, pero buscan el triunfo en los últimos segundos del partido. Cuánta destreza para sacarle el balón al rival. Pablo Barrera. Y ahí avanza con la pelota. Se está vistiendo de genio. Tapa bien el cintro. Apenas un minuto de tiempo añadido. Marco Fabián. Crucial intervención para quedarse con la pelota. Así llegamos al final del tiempo regular. 90 minutos.